Usted como yo ha oído hablar de cándidas y de que tenemos candidiasis. Recuerdo que cuando yo conocí al Dr. Scooping, él usa un microscopio muy interesante. Me dijo, usted está llena de cándidas. Y dije, ¿qué es esto? Bueno, fíjese usted, es como un pajarito que usted tiene, que cuando se descontrola, se le daña la digestión y le daña la vida. Produce serias enfermedades y está asociado a comer mucho dulce, mucha harina, mucha levadura, mucho pan blanco, etc. Cosa que todos hacemos a veces y nos hacemos mucho daño. Pues ya no tiene que pasar por todo eso, porque ya a Dr. Nancy le tiene cándida 8. Esa cándida 8 va a ayudarla, como otras cosas aquí en el artículo usted puede enterarse, a que desaparezcan todos esos síntomas de cansancio, se la bomba la barriga, no se siente bien. Y claro, haciendo una dietita, dejando a un lado tanta azúcar y tanta harina, que es lo que nos mata. Cándida 8, yo también la tomo. ¡Gracias! ¡Gracias!